¿Qué onda Zoroquitos? Estamos aquí con el que se acaba de despertar. Ay, así con uno que tiene una voz bien sexy. Vaya, mira, estamos en ataque, así que vos agarra lo que te dé la gana. ¿Qué pasó? La muerte camina entre ustedes. Elijo de ataque entonces, o elijo un tanque. Espérate, ¿qué necesitamos? Dice, sin héroes de tanque, sin héroes de pollo. Ahí vete, si te agarra un tanque o un rifle. Es hora de matar. Yo agarre al Reaper. Voy. Jalele la oreja. No, no, no. Ya están aquí todos. Mi primera partida, ya se lo voy a atacar. Aguevo, me va, report. Cuidate, están tomando el objetivo. Uy, 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 casi Se murió No, 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 me he, no, me he, me he, me he, me he, no me voy a congelar ¿Quién sos, man? Ah, el monete Ese es cuerpo a cuerpo, con pocas palabras, porque el área es super corta ¿Y con qué tiras ataque cuerpo a cuerpo? Bueno, yo lo pasé al F, yo creo, no me acuerdo en cual estaba ¿Qué pex ahí? Cambiando de posición Muerto Estoy mal colocado aquí Mira, con Chief creo que saltas y con E colocas el escudo ¿Con qué espejo ataque cuerpo a cuerpo? No sé, no me acuerdo cual es la predefinida Oh no, nadie va a tomar el punto Los héroes nunca mueren Ahí te va un ulti, sabrosongo Muere, muere, muere Ay, ay, ay No, tío, no me pegues el ulti Por cierto, tenés que entrar en el área roja que está ahí, si no, no vamos a ganar Más boss, tenés que aplicarte más ahí ¿De qué? Vos tenés que tener más presencia en el área porque soy el tanque Ay, ay, me mataron No, man, no vuelvo a agarrar a mí Mira, agarró al soldado, man Es como decir, voy a usar a Garen Sin héroes de apoyo No Vamos con dos bastión Así es más OP Demasiado Solo necesitas a alguien que te proteja o al menos saberte colocarte bien Con Gage es cagado de risa meterte en medio y que te dispare todo el mundo y quitarle las balas con L, creo que se les quita Se murió Bien, 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 estamos en el punto Voy a buscarlos por atrás Ay, Dios, que poquito avance No me jodas, no me jodas Estaban disparando de ladito ¿Dónde están los tipos? Ya lo vi Y te vamos a matar a la Mercy La Mercy está curando el rifle No, 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 no Vivo ahí que están los dos eso Lo que pasa es que la Mercy lo va a estar curando Si no, no lo vamos a poder matar Ni porjoder Necesito un ulti para Pegárselo en la cara jamás No, tío, no ahora El objetivo está bajo ataque ¡Púrate, púrate, púrate! Tiene que ser una broma Vamos, que entro, vamos, que entro, vamos, que entro ¡Muéranse, muéranse! ¡Muéranse! Me enchatré con el ulti ¿No viste la matanza que hice ahí en el chat? No, pero no fue con el ulti Sí, con el ulti maté a tres Hosti, vienen Estoy curando No, Ripper, no, Ripper, aster Me agarró Mega desprevenido Yo no le voy a ganar Intentemos otra vez Tiempo extra Desde las sombras No estoy, ya ¿Quién está adentro del punk? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Mira Mira, tú, bueno ¿Dónde estás? Soy el spider No has comido, ¿verdad? Un lomo Ya sé qué punta Dale, hijo, vos estás tanque Vos cae el eje en medio Yo les caigo por Detroit Yo les caigo por Detroit Yo les caigo por Detroit ¡Por Detroit! ¡No! Tomando el mundo ¡No! No vi ni quién me mató Ay, ya la pasiva de este tipo Se me olvida que cuando se muere Déjanos minas Qué cagadota La muerte se avecina ¿A quién mataron? Ahí Dol, sí me pegó bastante Desde las sombras ¡Tomen esto! Cuatro ¡Ofa! ¡Ah, rayos! Reaper detrás Mucho me tardé en matarle Ni siquiera la maté ¡Pucha! Si querés te acercamos a pegarme ¡Ya! Ya llego yo y les caigo Así bien recolinos con el ulti ¡Ajá! ¡Te tengo en la mía! ¡La muerte se avecina! ¡Este puto tiene mi nombre! ¡A los vidrios! ¡Uy! ¡Me caí! ¡No, se me escondió Aquella tipa ¡Qué asco! Se me escondió la tipa esa ¡No, lo revivió! ¡Pero yo me piro! ¡Qué mal útil que tira ahí! ¡Toma! ¡Aquí vienen! ¡Zafarongo, zafarongo! ¡No! ¡No, no, 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 no! Necesito algo Para curarme ¡Ajá! ¡Cambiando de posición! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuu! ¡Faa! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El hoyo de Sparta! ¡Ja, ja, ja! ¡Se tiró el otro! ¡La jugada de la partida! ¡Aaah! Yo hice la mejor jugada Que se joda ¡Muere, muere, muere! ¿Y esa última de él? ¡Ah! ¡Tutum, tum! ¡El bastión! ¡Épico! A ver, 18 muertos Ah, 18 eliminaciones Y me morí sin cobre ¿Qué son las eliminaciones? Es que has matado a la gente Ah, me dieron una cajita ¿Y a dónde voy para ver la cajita? Ahí en el menú O sea que ahorita no puedo Sí Así que Hasta aquí el video de ahora Si les gustó dale like Y dale like, Néstor Porque si no Lleva a tu casa Y ya sabes lo que puede pasar Ya, no responden No vemos arras